Hola. ¡Hey! ¿Qué tal? Bien. Qué muerto está esto, ¿no? Pero muertísimo. No ha entrado ni Dios esta tarde. Bueno, ya se animará. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Digo, voy a pasar a verte y... yo qué sé. Guay. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué no te puedo dar un abrazo así? ¿Porque sí? Sí, sí, claro. Pero no es propio de ti. Ya, pero es que estuve pensando en lo que me dijiste cuando pasó lo de la tubería. Que puedo contar contigo, que somos hermanas. Bueno sí, vale. Pero eso ya está. Bueno, pero que me siento muy afortunada de... de tenerte y de que me encontraras. Porque sí, me encontraste tú a mí. Sí, así que... Pues fíjate que venía solo a saludarte y creo que me voy a quedar un ratito más. Y así me sigues haciendo cosas bonitas. Otro día igual, que hoy estoy reventada. De hecho le he dicho a Jota que se quede en el turno de noche. Hola. ¡Ey! ¿Cómo estamos Lidia? Bien, bien. Pues... me voy. Vale, pues hasta mañana. ¿Que dejases? Que nada, que... Que os cuidéis. Está muy rara ¿no? Está cansada. Cuando no está cansada se pone así. ¿Te pongo algo? ¡Gracias! 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 Gracias.